¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo grabar en Ableton. Vamos a ir desde los básicos a cosillas un poco más avanzadas y vamos a ver tanto funciones para grabar audio como funciones para grabar MIDI y truquillos especiales que descubrirás solo si te quedas hasta el final del vídeo. Así que vamos a dejarnos de rollo y vamos a Ableton Live a ver qué nos depara. Bueno pues ya estamos aquí en Ableton y lo primero que vamos a hacer es revisar nuestros ajustes antes de grabar. Así que nos vamos a opciones, preferencias, audio. Aquí hay varias cosas que tenemos que elegir. Primeramente el driver de nuestra tarjeta de audio o el sistema que vayamos a utilizar para grabar. En mi caso mi tipo de controlador es ASIO. El dispositivo de audio es mi tarjeta de sonido que es una Audien ID44 y su driver de ASIO dedicado que se llama Audien USB Audio ASIO Driver. Simplemente pues aquí vemos que no audio sería no elegir nada. MME DirectX sería la placa del PC y en ASIO tendríamos varias opciones. ASIO for all genérico, tenemos el de mi tarjeta y un par más. Como donde tengo yo los dispositivos de grabación, evidentemente tengo conectado el micro y mi tarjeta de audio, pues elijo su driver que es el que está más optimizado para trabajar con la tarjeta. Siguiente que tenemos que hacer, comprobar que Ableton está detectando las entradas y salidas de nuestra tarjeta. ¿Cómo sabemos esto? Aquí en configuración de canales tenemos entradas y salidas. Si pulsamos entradas podemos ver todas las entradas y todas las salidas de nuestra tarjeta. En mi caso, por ejemplo, lo que serían analógicas, es decir, donde yo puedo conectar un micrófono directamente a mi tarjeta, serían entradas 1 y 2 y 3 y 4. Y de salidas, salidas 1 y 2 y 3 y 4, por si quisiera conectar un segundo par de monitores. Lo demás son entradas y salidas digitales. Pero bueno, normalmente os saldrán activas las que tenga de fábrica vuestra tarjeta, las que podáis utilizar. Si no, ya sabéis, si vuestra tarjeta tiene entradas 1 y 2, pues activáis la 1 y 2 y la salida 1 y 2 para poder escuchar por los monitores. ¿Vale? Ya lo tenemos activo, ya sabemos que Ableton nos va a reconocer esas entradas y esas salidas. Damos OK. Luego tenemos otro botón que se llama configuración de hardware, que esto nos manda directamente al panel de control de nuestra tarjeta de sonido. ¿Vale? Si yo pulso aquí, me abre lo que sería el panel de control de mi tarjeta de sonido. Lo siguiente que vamos a elegir es la frecuencia de muestreo. En mi caso voy a grabar a 44.100 y entramos en el tema de la latencia. En la latencia, depende de vuestra tarjeta de sonido, lo primero que nos encontramos es el buffer. O lo vais a encontrar que podéis aquí cambiarlo o lo tendréis que cambiar en la tarjeta de sonido. En mi caso, me voy aquí al driver de la tarjeta de sonido, set as you buffer size y puedo cambiar el buffer al buffer. ¿Qué os recomiendo? Que probéis. Probéis lo que os permite vuestra CPU. Es decir, si vosotros a 256 muestras tenéis latencia, tenéis retardo, bajadlo. Si a 128 seguís teniendo latencia, lo bajáis a 64. 64 está bien, no tenéis latencia, perfecto, dejadlo ahí. Pero si veis que a 64, al grabar, escucháis como petardeos, como errores de audio, como distorsiones, tenéis que subir el buffer un poquito. Ya os digo, normalmente en muchas tarjetas aparece aquí en el mismo Ableton, podéis cambiar el buffer desde aquí. Si no, os vais al menú de vuestra tarjeta, abrís la configuración de hardware aquí arriba y cambiáis el buffer desde los drivers de vuestra tarjeta. Aquí podéis ver los valores de latencia que estáis teniendo. En mi caso son muy bajos. Yo os recomiendo tener la latencia por debajo de 10, que ya no es muy perceptible al oído. Puedes escuchar un... Depende en qué valores. Si estás en 11, 12, ya puedes escuchar como un poco doble tu voz. También depende de tu sistema. Muchas veces estos valores que aparecen en el DAW no son muy acertados, pero bueno. Al final lo vais a escuchar. Vais a saber si estáis cómodos o no cuando empecéis a grabar y os escuchéis a vosotros mismos. Si tenéis latencia en vuestro sistema, aún bajando el a buffer muy bajo, rollo 64, 32, si os lo permite vuestra CPU, vuestro PC, os dejo por ahí un vídeo donde toco multitud de opciones para optimizar la latencia, sobre todo en Windows. En este caso, pues bueno, estaría ya todo correcto. He revisado todos mis ajustes para grabar. Cierro mi ventana de preferencias. Así que ya habéis configurado las preferencias de Ableton. Habéis conectado vuestro micrófono a la tarjeta de sonido. Si es de condensador, como este de aquí, tendréis que activar el Phantom. Si no, si es como un Shure, un SM58 que no es de condensador, no activáis el Phantom, simplemente dais ganancias. Y lo siguiente que tendríamos que hacer es preparar la pista que queremos usar para grabar nuestra voz. Aquí en la pista, en la ventana Arrangement, ahora si queréis al final os enseño un poquito cómo grabar también en la ventana de sesión, pero bueno, para mí es más útil grabar aquí. Lo primero que tenemos que tener activo es la sección de Inputs y Outputs de las pistas de audio. Solo activamos aquí en esta barra de la derecha, en I-O, activamos y desactivamos. Cuando lo tenemos activo, tenemos que elegir la entrada, que sería External Input, entrada externa. Y aquí nos saldrían las entradas que seleccionamos antes en preferencia de nuestra tarjeta. En mi caso tenía seleccionado solo la 1 y 2. Pues aquí tenemos para elegir ambas a la vez. Por ejemplo, si estamos grabando una guitarra con dos micrófonos a la vez, pues podemos grabarlo como una pista estéreo. O si queremos seleccionar, como en este caso, el micrófono que estoy utilizando para grabar mi voz, que está en la entrada 1, pues seleccionamos solo la entrada 1. Si no sale vuestra entrada de audio en esta parte es porque en preferencia lo que os enseña antes no habéis seleccionado la entrada. ¿Veis como yo antes no seleccioné la 3 y 4, aunque mi tarjeta tiene entradas 3 y 4 y por eso no salen aquí, solo sale la 1 y 2. Ya le hemos dicho a la pista que la entrada que queremos que grabe es la 1, por la que está sonando este micrófono. Y ahora, ¿qué te gustaría? Pues escucharte, ¿no? Escuchar lo que vas a grabar. Escucharte a ti mismo porque, por ejemplo, con casco cerrado no se escucha una mierda y menos cuando esté la música de fondo. ¿Vale? Entonces tenemos tres modos de monitorización, que son estos tres de aquí, ¿vale? In, auto y off. Muy sencillo. Off, no te escuchas. Auto, te vas a escuchar cuando no haya otro clip de audio sonando en esa pista. Me explico. Ahora mismo, por ejemplo, me estoy escuchando. ¿Vale? Pero si yo, por ejemplo, si yo empiezo a grabar... Voy a quitar esto. Ahora me estaría escuchando, escuchando, escuchando... ¡Eh! Cuando llegara esa parte que ya tenía grabación, ahora mismo no me estoy escuchando. Y automáticamente me volvería a escuchar cuando termine. ¿Veis? Aquí ya me empiezo a escuchar otra vez. ¿De acuerdo? Y en IN te escucharías siempre. Es decir, yo ahora reproduzco y me estoy escuchando, me estoy escuchando. Está pasando por encima de ese clip de audio y me estoy escuchando. ¿Vale? Una vez que habéis seleccionado el micrófono que queréis usar para grabar en esa pista y el modo de monitorización, lo que tenemos que hacer es coger la ganancia del micrófono. Lo que yo recomiendo siempre es que la ganancia la cojáis en la tarjeta de sonido. ¿Vale? No os fieis por aquí. ¿Veis el medidor que sale aquí o el medidor que sale aquí? También podemos ver si estamos cogiendo la ganancia adecuadamente, ¿vale? Si no estamos picando, ¿vale? Si no estamos distorsionando la señal. Yo ahora voy a hacer un ejemplo. ¿Veis que se pone en rojo? Ya la habríamos cagado. Esa grabación no vale para nada. Pero lo más seguro es siempre cogerla en tu tarjeta de sonido, ¿vale? ¿Veis aquí? Este es el mixer, ¿vale? El programa que trae mi tarjeta de sonido. Yo estoy grabando con el 1 y aquí podéis ver la señal del 1 en este Mic 1. ¿Veis? Si pico, se me indica aquí en rojo. También en la misma tarjeta de sonido suele tener un indicador, una lucecita que se pone en rojo si os pasáis. Entonces, para coger ganancia, lo que recomiendo es grabar al máximo nivel de ganancia que podáis, pero sin llegar a distorsionar. O sea, sin llegar a que os paséis. ¿Cómo hacer esto? Pues probando. O sea, yo estoy aquí y digo, bueno, pues yo voy a grabar a mí hablando. Pues me pongo a la distancia a la que vaya a hablar o la distancia a la que vaya a grabar. Imagínate aquí y empezaría a ajusto la ganancia, ajusto la ganancia hasta que veo que se mantiene en un nivel constante y aunque yo haga subidas puntuales de volumen, como no llegue a picar. Si queréis aseguraros de pillar la ganancia correctamente, de que no vayas a tener ningún pico, pues siempre tirad un poco a lo bajito. Intentad que en el medidor, por ejemplo aquí en el de mi tarjeta, pues se mantenga en la zona naranja, amarilla, depende de la zona que venga antes de la zona roja. ¿Veis? Por ejemplo, si yo me acerco aquí, veis esta zona se empieza a poner rojiza. Eso ya que entramos en terreno peligroso, terreno peligroso. Y si nosotros estamos grabando así, hablando, y de repente subimos un poco la voz, ya hemos picado. Tenéis que intentar controlar eso. Una vez habéis encontrado la ganancia óptima, os estáis escuchando a vosotros mismos, sabéis que la pista está recogiendo ese sonido, lo que tendríamos que hacer es armar la pista. Armar la pista es este botoncito de aquí, ¿vale? Cuando yo desactivo este botoncito de aquí, no me escucho, ¿vale? Yo ahora mismo no me escucho. Esto que hemos hecho de los modos de monitorización, no sé si, de escucha propia, no funciona. Es cuando armamos la pista, cuando nos empezamos a escuchar y cuando podemos empezar a grabar. Incluso si mantenemos pulsado el botón control y pulsamos en armar pista de otra pista, podemos grabar en dos pistas a la vez. Imaginaos que yo aquí en el MIDI, bueno, pues tengo mi teclado y en la otra tengo la voz, pues podría grabar mi teclado y la voz simultáneamente. Si queréis ahora hacemos una prueba. Vamos a grabar primero solo voz, ¿vale? Os voy a explicar la claqueta, que es lo siguiente que tendríamos que tener en cuenta. Tenemos nuestro tempo del proyecto, que sería el mismo de la instrumental o lo que sea que estemos grabando. Configuramos nuestro tempo. Para activar la claqueta pulsamos encima y se pone en color amarillo. Y aquí tenemos varios ajustes. Lo primero, cuenta atrás. Si ponemos una barra, pues serían cuatro clics, ¿vale? 1, 2, 3, 4, y empezaría la grabación. Podemos elegir el sonido de la claqueta y el ritmo, ¿de acuerdo? Yo recomiendo que siempre dejéis por lo menos una barra de pre-cuenta para entrar siempre bien a la grabación. Luego, ¿qué más? El volumen de la claqueta lo manejamos aquí. Si tenemos la claqueta muy alta y nos puede molestar, pues lo podemos bajar aquí. Una vez hemos preparado la claqueta, pues ya solo nos queda grabar. Así que ponemos el cursor donde queramos empezar a grabar. Imagínate que queremos empezar a grabar a partir de esta zona. Aquí pulsamos aquí arriba en Rec, suena la pre-cuenta, que ha sido ese 1, 2, 3, 4, y ahora ya estamos grabando con la claqueta sonando. Si no queremos claqueta, la podemos quitar. Y estaríamos grabando nuestra pista de voz. Vamos a hacer la prueba, por ejemplo, si quisierais grabaros, voy a poner aquí un piano de los que trae Ableton mismo, da igual. Armo las dos pistas, ¿vale? Con control pulsado y le doy a grabar otra vez. Y arriba estaríamos grabando la voz y si yo empiezo a tocar el MIDI, pues estaría grabando las dos cosas a la vez, tanto la voz como el teclado o lo que estés tocando en MIDI. Incluso si tienes varios micrófonos vocales o quieres grabar dos personas a la vez. Igual, en vez de una pista MIDI, la segunda pista sería de audio. Pondrías que el micro es el 2 y podríais grabar los dos a la vez. También cuando grabéis podéis añadir plugins a vuestra pista de audio donde vayáis a grabar. Por ejemplo, si yo quiero escucharme con reverb, arrastro una reverb a la pista y me escucharía con reverb. ¿Qué ocurre? Voy a quitarlo. ¿Qué ocurre? Si hacemos esto, depende de nuestro ordenador, depende de nuestra CPU, depende de nuestra tarjeta de sonido, todo lo que añadamos rollo VST de reverb, un EQ, una distorsión, un autotune, nos va a añadir latencia, ¿vale? O sea, puede que nos empecemos a escuchar con retardo. Eso ya lo vas a ir viendo tú con la práctica o mediante vayas probando cosas. Yo, por ejemplo, pues con cierta configuración me puedo permitir grabar con autotune una reverb puesta y cositas así en tiempo real sin un retardo que me resulte molesto. Ahora os voy a enseñar varias cosillas que podéis hacer grabando. Por ejemplo, si vosotros queréis grabar esta sección de aquí, el loop, ¿vale? Que cuando grabe se repita otra vez y otra vez y otra vez. Pulsamos CTRL L y ahora al grabar, pues aquí estamos probando una cosa, estamos probando una cosa, papapam, 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 tiquitiquiti. Vemos que lo hacemos mal, pues volvemos a probar tal, 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 no sé qué, no sé cuánto y a lo mejor esta ha sido la buena y aquí paramos ya y nos quedamos con esa. Otro uso. Bueno, voy a dejar esto. Antes hemos utilizado esta herramienta de loop, ¿vale? El CTRL L. Se desactiva y veis cómo se desactiva el botoncito aquí arriba de loop. Y estos dos que están a izquierda y derecha son el punch in y el punch out. ¿Para qué sirve esto? Si nosotros, imagina que hemos grabado esto y queremos introducir aquí algo sin sobreescribir esta parte de aquí y esta de aquí. Para esto tenemos el punch in y el punch out. Es decir, esto va a marcar una zona desde donde Ableton va a grabar y va a dejar de grabar. Vamos a hacer un ejemplo para que lo entendáis bien. ¿Vale? Cojo la barra de loop y ahora seleccionamos este cachito de aquí. Y aquí pulsamos punch in y punch out. Ahora empezamos a grabar aquí detrás mismo. Voy a desactivar lo que es el MIDI. Voy a activar la claqueta. Yo, 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 yo. Aquí ni siquiera me estoy escuchando y cuando llegue a esa zona, ves, ahora va a empezar a grabar. ¿Veis? Incluso seguimos teniendo hacia la izquierda lo que estaba grabando. O sea que podemos, por ejemplo, si esto es una unión entre dos palabras, pues podríamos hacer un fade aquí porque tenemos la información que se ha grabado. Podríamos meter una palabra que hayamos dicho mal, cualquier cosita. Si queréis ver, por ejemplo, un tutorial donde yo grabé un tema y enseñe técnicas que haga en concreto al grabar un tema de trap o una cosa así, ya sabes, suscríbete, dale a like y deja un comentario con tu pregunta, con tu duda o si te gustaría ver este tipo de vídeo. Vale, pues ya sabemos cómo grabar audio. Con MIDI hemos hecho lo mismo. Hemos visto que simplemente armando la pista MIDI, pues ya le damos a grabar y al tocar el MIDI, pues grabaría en MIDI. En MIDI tenemos una opción muy buena a la hora de grabar, que es, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un clip MIDI que hemos grabado y el clip MIDI era una nota sonando por aquí. Nosotros, si grabamos ahora y volvemos a tocar, se sobre escribe ese clip MIDI que había antiguamente. Entonces esto muchas veces es una putada, porque a lo mejor tú queréis hacer las notas graves y luego grabar las notas agudas en ese clip MIDI también, vale, para poder modificarlo toda la vez o hacerlo por varias partes. Se puede perfectamente, sin problema. Simplemente vamos a dejar otra vez este de fondo y vamos a activar este botoncito de aquí, que es el botón de sobre grabación MIDI o super posesión MIDI o algo así. Lo activamos y ahora al grabar, pues vemos cómo han sonado esas que teníamos antiguamente tanto como las nuevas que hemos metido. Entonces ya podemos editar esas notas que hemos grabado graves por un lado, porque era más cómodo, y luego las agudas que le hemos metido después. O si queremos tener en el mismo clip MIDI un arreglo y acordes a la vez, pero queremos grabarlo por separado, pues ahí tenéis la solución. Por último, no es una función exactamente de grabación, pero sí como una función que es clave en Ableton. Yo la uso mucho, sobre todo a la hora de empezar ideas y proyectos, que es la captura MIDI silenciosa, no sé cómo se llama. Capturar MIDI, que sería este cuadrado de aquí. Imaginaros que vosotros estáis reproduciendo el proyecto porque tenéis un luz de batería y empecéis a tocar, pero sin grabar. Imagina que has tocado eso y dices, hostia tío, me molaba esto que he hecho y ahora lo he perdido porque no estaba grabando. Pues Ableton graba silenciosamente y si tú pulsas este cuadrado, ¡pum! Recuperas eso que has tocado mientras no estaba grabando, has recuperado esa grabación. Esto es súper útil cuando estáis, por ejemplo, probando cosas, pero no estáis grabando y decís, hostia. Le das al cuadradito y lo tienes, lo has recuperado y lo puedes añadir a tu proyecto. Muy bien Ableton, muy bien. Suscríbete si no sabías esto, si lo sabías por solidaridad también. Y básicamente esto sería lo que tenemos que saber a nivel básico sobre grabación en Ableton Live. Como veis es súper sencillo. Hay una cosilla relacionada con la monitorización y la grabación que podría decirse que es un fallo de Ableton, pero creo que se merece un vídeo aparte y además creo que poca gente o casi nadie se ha dado cuenta de ello. Pero lo haré en un vídeo aparte, estate pendiente, ya sabes, activa la campanita para que YouTube te avise cuando saco nuevo vídeo porque arregla muchos problemas de latencia, que no eran problemas sino un fallo de Ableton. Ahí lo dejo. Vale, estaba ya cerrando y se me olvidaba enseñaros cómo grabar en escenas. Yo es que no lo suelo utilizar, pero lo voy a decir porque es muy sencillo. Simplemente abrimos Ableton igual, estamos en la ventana escenas, armamos la pista para grabación, aquí, y ahora los iconos pasan a hacer círculos en vez de cuadrados. Activo mi claqueta, compruebo que tenga la precuenta activa y le doy al circulito de la escena donde quiera grabar. Hey, yo, 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 yo. Vale, paro y si pulso doble clic puedo ver cómo está aquí mi grabación y ya funcionaría como cualquier otra escena. Vamos a la otra pantalla. Bueno, y eso ha sido todo. Bueno, todo no porque siempre queda alguna cosilla que os enseñaré en próximos vídeos. Ya os digo que por ejemplo Ableton tiene una pequeña falla a la hora de grabar que si no lo sabías es de vital importancia. Así que nada, te recomiendo que te suscribas, dale al like si te ha gustado el vídeo, a la campanita si quieres que te avise en youtube de cuando subo un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué era lo que decía yo en el último vídeo? ¿Qué decía? ¿O decía? No sé. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Scrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcr